Música Llevamos bastante tiempo en silencio con este proyecto Titan, el famoso coche de Apple que algún día puede ser que veamos la luz Los rumores han vuelto a hablar mucho de ello y quiero haceros un vídeo resumen de todo lo que se ha comentado desde el 2015 Que salió la noticia y todos los avances y cambios que ha habido además de todas esas patentes que han sido registradas por parte de Apple Y que nos dan alguna pista de lo que podría ser el futuro Apple Car, así que sin más dilación vamos a ello Música Es algo que me hace especial ilusión, ya sabéis que aquí en el canal y en mi cuenta de Instagram y tal Yo trato mucho el tema de coches, sobre todo coches eléctricos, coches autónomos, que tiene toda la pinta que Apple quiere encaminar hacia este sector Su coche, no va a ser un coche de combustión ni loco, ya lo vemos en toda la política que está tomando ahora mismo Y todos los rumores dicen que va a ser un coche que va a tener un diseño único y súper claramente diferenciador al estilo de Apple Va a ser un coche muy minimalista y para ello ha contratado a diseñadores de la talla de Luigi Taraborelli Ni más ni menos, ex diseñador en Lamborghini, así que ya pinta un poco por donde vendrían los tiros en cuanto al diseño de este Apple Car Y también están barajándose diferentes estilos, algunos decían que si podía ser una berlina, que si podía ser un monovolumen Pero todo apunta a que posiblemente sea un SUV, que es el tipo de coches más solicitado Y por el tipo de patentes y más cositas que hemos podido ver, pues parece ser que los de Cupertino han elegido un SUV Digo esto con tanta firmeza, a pesar de ser un rumor, ahora vamos a hablar un poquito de cómo empezó toda esta movida de Project Titan Ya sabéis que son rumores que vienen de la mano de Mark Gurman, de Min Chi Kuo y de Motor Trend Pero es verdad que si nos fijamos en todas las patentes que han ido registrando Pues podemos ver que Apple está no solo barajando algo a nivel de software, lo que sería el Apple Car Sino que también algo a nivel de coche, de producción de coches Todo esto se inició en el 2015, los rumores eran grandes De hecho se decía que ya había varios contratos con diferentes proveedores asiáticos Como es LG Electronics Y de hecho ya se había hablado también de que habían firmado con Hyundai Y que posiblemente incluso marcas como Kia iban a tener que ver en la producción De hecho las negociaciones iban tan bien que todos los rumores decían que Hyundai había llegado a un acuerdo Y que se iba a encargar más de la parte de producción y construcción Y que toda la parte de hardware, de tecnología, de desarrollo de la batería Y todos estos temas los iba a llevar más Apple En el 2017 todos los rumores comentaron que hubo un cambio de enfoque Y que Apple no iba a crear ningún coche por si solo que se llamara Apple Car De hecho muchas marcas estaban en contra de firmar con ellos Primero hubo esta negociación con Hyundai Y luego quisieron también probar con Nissan Porque al final lo que querían es llevar su propio nombre No querían ser los secundarios, dijéramos que se encargaran de la producción y la creación de este coche A nombre de Apple Car Sino que querían tener su propia marca implicada en este proyecto Así que se cambió el enfoque Incluso Apple tiene bastantes coches eléctricos en Cupertino Para realizar estas pruebas y coches autónomos Que también hablaré de esto Y se cambió el enfoque y no iban a construir un coche Sino que iban a dedicarse más a la parte de software de tecnología Y poder distribuirla quizás luego posteriormente su tecnología A otras marcas del campo automovilístico Los años siguieron pasando y hubieron bastantes cambios De hecho en 2019 se decidió otra vez Salió el rumor de que Apple iba a fabricar íntegramente este coche Este proyecto Titan En 2021 cambió también de jefe de director del proyecto Douthfield se fue a Ford Y de hecho ahora hoy en día pues tiene este director Que se dedicaba al diseño dentro de Lamborghini Hay que decir que todos los rumores anteriores Que decían que íbamos a tener producción incluso en 2024 Lo que sería este año Están diciendo que no, que todo se va a demorar muchísimo Y que es posible que viéramos una keynote del posible prototipo en 2028 Así que ya os digo que hay que coger todo esto con pinzas Pero me parece interesante las idas y venidas Pero yo creo que está claro que Apple quiere también tener su propio coche autónomo Porque también según Min Chi Kuo El coche autónomo total Que era el nivel que se esperaba al principio No va a ser así Sino que tendríamos un nivel 2 de coche autónomo Por parte de Apple Ya os digo que vais a flipar con todas las patentes De lo que podríamos ver de este Apple Car Porque a mí me parecen increíbles También hay que tener en cuenta Que son patentes que se registra Que Apple registra Pero que normalmente hay muchas que se quedan ahí en el limbo Y no llegan a ser utilizadas nunca Pero te da una pista un poco de por dónde van los tiros Del desarrollo de este proyecto de coche por parte de Apple Como es obvio Apple va a llevar todos sus puntos fuertes a este posible coche Tened en cuenta que al final crear un coche de cero Es otro campo totalmente diferente Pero sí que es verdad que todo el tema de tecnología Pues va a ser fácil de aplicar Entre comillas Que yo digo esto de fácil Y parece que cualquiera puede hacer un coche Pero creo que también Siguiendo un poco los pasos de Tesla Pues está bien encaminado de cara A integrar bien con el ecosistema Y hay un punto muy fuerte Y es que hay una patente Que ya desvela Que tendríamos varios chip U1 Estos chips de ubicación Que utiliza Apple En sus dispositivos Como el Apple Watch O como el iPhone Estarían distribuidos por todo el coche Muchos preguntaréis ¿Y esto para qué sirve ver? Porque al final Que saber dónde está ubicado El Apple Watch O saber dónde está ubicado Dispositivos de Apple Dentro de un coche Tampoco tiene mucho que ver Aparte de todo Lo que se podría hacer En plan Abrir el Apple Car Con el Apple Watch Que esto yo creo que será súper lógico Porque es algo que ya podemos hacer Incluso con Tesla Con aplicación, etcétera Creo que es súper interesante Porque podría definir Pues por ejemplo Saber dónde está sentado Saber si hay una ventana Que está bajada Luego os comentaré todo esto Que parece una tontería Pero también para el tema Del sonido Que el sistema de audio Se adapte perfectamente A la ubicación De cada uno de ellos Que los Airbags Respondan en función También de la ubicación Incluso de la altura Y al final Tener todo este conocimiento A través del posicionamiento De cada uno En el interior del vehículo También es algo interesante De cara a funciones Que ya vemos hoy en día Porque tenemos esta detección De accidentes de tráfico En el caso de tener un accidente Tanto en el iPhone Como en el Apple Watch Se habilitó esta posibilidad De si tenías un accidente Llamar automáticamente A un número de emergencia Todo esto lo consiguen también Gracias a chips de posicionamiento Como son este chip U1 Y le veo todo el sentido A que esté ubicado En el futuro Apple Car Que no solo valdría para esto Porque si nos fijamos En otras patentes Como la del sistema de Airbags Veremos que también Van a regular El despliegue Del propio Airbag Y yo sé que esta es una pregunta Porque ha llegado aquí Empieza a no tener mucho sentido ¿No? El Airbag al final Pues se despliega Sí o sí Pero es que resulta Que también nos encontramos Con otra patente Súper interesante Que distribuiría Los asientos De tal forma Que pudiéramos girarlos Hacia adelante O hacia atrás Crear más que un coche Un salón En el interior De este posible Apple Car Es algo que me ha fascinado Y tened en cuenta Que la idea al final Es que este coche Sea 100% autónomo Que no tengas que conducirlo Luego os hablaré De las siguientes patentes Que dan pie a pensar en esto Y por eso también La idea de tener Una especie de salón Y por eso este chip U1 Colocado Y por eso Estos Airbags Y por eso Todo esto Para tener el mayor control De la ubicación Y del espacio Y como se configura El coche en el interior Hay que también pensar Que se parece mucho Al Hyundai Ioni Que salió también Un prototipo Denominado 7 Que era un tipo SUV También un poco Como lo que se baraja Que sea este Apple Car Tampoco me sorprende Que se hayan fijado En Hyundai Porque al final Se estuvieron también En previas negociaciones Yo creo que va a tener Muchas cositas Relacionadas con Hyundai Porque ha sido una marca Que al final Ha ido influenciando En este proyecto Titan En el apartado de sonido Sin duda Va a dar mucho que hablar Yo creo que los ingenieros De sonido De Apple Nos están dando Grandes productos Como el HomePod Y según las patentes Estos HomePod Estarían integrados En este coche Habría varios Adaptados al coche Que incluso Ofrecerían Un sonido 100% Envolvente Analizarían El espacio interior Y exterior Tendrían en cuenta Incluso cuando se abre Una ventana Cuando se abre la puerta Y modificarían Todos los parámetros Para ofrecer El mejor sonido En el interior Del coche Yo creo que esto es algo Más que posible Porque es la tecnología Que vemos un poco En casa Con nuestros HomePod En el salón Etcétera Entonces verlo un poco En el exterior Y como se iría adaptando En todo momento Al espacio Al habitáculo Del coche Y como os decía Crear este salón Recreativo Dentro del coche Y siempre digo Lo de salón Recreativo Porque hay otra patente Que demostraría Que lo que les interesa Apple O donde quieren llegar Apple Es tener un coche 100% Autónomo Y por eso También tendrían Esta patente Que les permite Esconder Tanto el volante Como los pedales La verdad que me parece Súper interesante Esta opción Y supongo que Simplemente trabajando Con Siri Diciéndole Oye Siri Vuelve a ponerme El volante Pues ya tendríamos Otra vez La posibilidad De conducirlo Y tendría Todo el sentido Del mundo Por estos Asientos Giratorios Para poder Cambiar la posición Para poder ir Tranquilamente Escuchando música En un coche Totalmente Autónomo Hay que recordar Que Apple Ya cuenta En Cupertino Con una flota De coches Autónomos En los cuales Pues está trabajando Y está Desarrollando Ayudando Para desarrollar Este proyecto Titán Y ahora voy a pasar A hablar De las patentes Ya un poco Más de cara Al exterior Porque claro Cuando hablamos De coches Autónomos Todavía quedan Varios años Para empezar A verlo Dijéramos Algo común Para que sea Algo normal En nuestras vidas Yo sigo pensando Que llegarán Pero hay patentes Que dan clara Imagen De la mente De Apple Tenemos una Que es capaz De reconocer Los gestos Del exterior Que proveerían Este Apple Car De los diferentes Sistemas Para interpretar Los gestos Y señales De personas Que hay en el exterior Y esto también Está genial Porque muchas veces Pensamos en un coche Autónomo Que está Dirigiéndose A partir de las señales Que ve Pero si hay algún Caso De algún accidente O algún policía Y necesita Mover ese coche Aunque sea parte O lo que sea Pues que sea capaz De interpretarlo Para realizar la acción Sin correr ningún riesgo Esta es otra De las patentes Que está registrada Por parte de Apple Y que demostraría Pues que este Apple Car Tendrá varios sensores Y un sistema dotado De esta automatización A mi me parece También muy interesante El hecho Y esto es algo Que habíamos visto Pero no lo había visto Desde este punto de vista Se trata De otra patente Que sería Para poner Un LED indicativo Alrededor del coche O varias pantallas Y que pudieran Dijéramos Comunicarse Con el exterior Me parece interesante Porque si el coche Tiene algún accidente O por ejemplo Si para en un paso De peatones En muchas ocasiones Un coche autónomo Tú no te fías De si ese coche Está realmente parado Porque no hay nadie Dentro Que te lo pueda decir ¿No? Pues que te diga Mediante este LED Este cartel De LEDs indicativos Que puedes pasar Que está parado Y que seguro Que el peatón Pase por el paso De peatones Me parece súper interesante Porque es otro punto de vista Y creo que añadir Esta información Aunque no sé Cómo lo implementarían ¿No? Para que quedara Para que quedara Un diseño al final Atractivo ¿No? Pero me parece muy interesante Que lo añadan Y también estaba pensando En coches como BMW Que habían sacado Un prototipo El cual pues Cambia de color En función de las pantallas Que tiene en el exterior ¿No? En la carrocería ¿No? Y yo creo que puede ir Por los tiros por ahí ¿No? Que además de algo indicativo Incluso que tenga la posibilidad De cambiar de color En función de la configuración De las pantallas Del exterior Que van adheridas A la carrocería También hay patentes También hay patentes Que ha registrado Que realmente Ya hemos visto En algún coche En la actualidad Como el tema Del techo solar Regulable Que me parece súper interesante Y también Creo que la patente Del techo solar Estaba claro Que la iba a aprovechar Apple Y también el tema De las puertas Del posicionamiento De las puertas Nos da a entender Que abrirían Como si fueran Dijéramos Las puertas De un centro comercial Se abrirían lateralmente Y su posicionamiento Adaptativo Que tendría que ver Algo también Con el techo Y en función De lo que se esté Realizando en ese momento Pues tener una posición U otra posición Aparte de todo esto Que os estoy contando También hay Interesantes patentes En cuanto a la conducción Hay una en cuanto A la amortiguación Que me ha parecido Muy buena idea Y se trata de adaptar La amortiguación En función del camino De las personas Y todo Sería como una Amortiguación adaptativa También en función De la carretera Las personas que van a bordo Y también poder Hacer un trayecto Y un viaje Más cómodo Para ellas También hay Un reconocimiento De objetos Cuando las condiciones Atmosféricas No son las adecuadas Si el LIDAR O el RADAR Tienen algún problema Por factores ambientales Pues también hay Una patente Que incluye Unos retroreflectores Para poder evitar Esto Y un montón De patentes Interesantes Que si queréis Os hago otro vídeo Más elaborado Porque me ha parecido Increíble Todo lo que hay Sobre este Apple Car No sé si llegará A puerto Según Min Chi Kuo Y en el primer Acuerdo con LG Incluso ya tenía Datos técnicos De lo que podía ser Esta alianza Y nos iban a traer Un coche eléctrico Autónomo Nivel 2 Insisto Aunque en un futuro Se espera Que tenga mayor Autonomía Que llegaría Que llegaría a los 250 kilómetros Hora Que tendría Una autonomía De unos 500 kilómetros Que llegaría A cargar Al 80% En 15 minutos Y que iría De 0 a 100 En 3,5 segundos Se parece mucho A algún Otro coche De la competencia Ya os digo Esto fue Hace años El primer rumor Y los primeros Datos técnicos Que lanzó Min Chi Kuo En torno a este Posible Apple Car Para mí Y ojalá Sea así Si que verá la luz Este Apple Car Obviamente No va a ser pronto Hubo muchos Rumores Con las Vision Pro Y ahora Ya son una realidad Y yo creo que Este Apple Car Viene fuerte Y lo veremos Si no ocurre Nada En contra Lo veremos Yo creo que Mínimo Mínimo Una pequeña preview O algo En 2028 Me encantaría Tener una keynote En donde pudiéramos Ver lo que sería Y posiblemente Si se retrasa tanto A lo mejor Si que es verdad Que ya sale En un nivel De autonomía Total Porque al final Este yo creo Que es un sector Que está evolucionando Muy rápidamente Y yo creo que Ojalá Lo podamos ver A mí me encantaría Opinar vosotros Que creéis Veremos un Apple Car Si o no ¿Queréis ver A Apple Metida En este nuevo campo? A mí me encantaría Siempre me gusta Que llegue la tecnología De innovación Y que se traigan Nuevas propuestas A cualquier tipo De sector Ya sea Inteligencia Artificial Ya sea Telefonía Ya sea Coches O lo que sea La tecnología Esta para mejorar Nuestras vidas Siempre y cuando Sea bien usadas Nos vemos En un siguiente vídeo Chao 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 Gracias.